¡Suscríbete al canal! ¡El Fortnite ya va a meter en una de sus nuevas actualizaciones el baile siente Flow de Kuno! Y este güey publicó el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Un año de trabajar en esto y pensar que nunca se haría realidad. Y aquí está el resultado. Mi primer trend de TikTok ya lo pueden encontrar en Fortnite. Y pues obviamente hubo un chingo de memes y un verguero de personas se grababan a sí mismas desinstalando el juego. Pues aquí no estamos del lado de nadie a Chile, güey. Somos imparciales. Pero brincosiera yo porque un mono del Fortnite se pusiera todo pinche rojo del emputamiento igual que yo. Ay, y para más. Güey, ¿por qué mi mono solo camina y pide 25 mil pesos por saludo como esto? ¡Suscríbete a Nación Geeks! Sí vi que le dio like a un comentario por ahí sobre que... Es que yo he visto que comentan mucho, ¿no? De que, ay, si ignoras eres amigo de Kuno, si ignoras eres fan de Kuno, si no sé qué. Y él ha dado like a varias cosas de que si ignora no sé qué Kuno. Y hoy le dio like a uno que decía, si ignoras te besas con Kuno y que no sé qué. Y que él le dio like, o sea, para no besarme. Y yo como, no te preocupes, mi amor, ya los besamos en el pasado. O sea, ya no ocupo nada más. Y por eso yo dije que no hubo nada más aparte de un beso porque la tiene como tapa de garrafón. ¿Qué es que la tiene como tapa de garrafón? Vean, háganme cuenta que esa es un garrafón y esa es la tapa. Que creo que la tapa es la mitad de esto. O sea, es como de este tamaño. Vamos a ver de qué tamaño suena. Miren, la tapa de garrafón es como de este tamaño. O sea, así. Y como ustedes saben, pues yo me puse mucha pompa. Entonces yo, pues para estar con una persona como que tenga un buen atributo, pues para yo poder tener placer y pues si alguien la tiene como tapa de garrafón, pues mejor me meto el dedo con uña. ¿No? O sea. Eso lo digo. Bueno, vamos a maquillar, vamos a maquillar aquí tranquilo. Nada más como para verme lindo. Hoy traeremos al Tik Toker más famoso de Latinoamérica. ¡Papi Kuno! ¡Vámonos, vámonos! Hoy estoy aquí. ¡El más famoso de Tik Pak Kuno! ¡Qué tío, qué tío! ¡Sexy baila y me deja con las ganas! ¡Yo hoy estoy aquí! ¡Sexy baila y me deja con las ganas! ¡Sexy baila y me deja con las ganas! ¡Yo hoy estoy aquí maquinándolo! ¡Mueven las personas! ¡Wow! ¿Cómo realmente soy? De verdad que me siento súper feliz que hayan puesto una canción de Dembow, dominicano, en un juego tan conocido como lo es Fortnite. Para los que no saben lo que es el Dembow, es un género musical que nosotros los dominicanos tenemos casi 15 años intentando de que sea famoso mundialmente. Y a paso de Tortuga lo estamos logrando como canciones como Go Go Dance, 4K, Tocotocotó, muchísimas canciones. Y yo estoy muy feliz que Kuno apoye la dominicanidad y el Dembow. Y soy muy fanático de Fortnite, pero cuando voy a Fortnite me encuentro con esto. Pasos de baile de Papi Kuno, ahora para tu maldita madre, mamá, huevo. Vamos a suponer que sí que Fortnite diga que ese baile es de Kuno y que no mencione República Dominicana en ningún lado, no hay problema. Pero Kuno, mi hijo, en tus redes sociales tú no estás mencionando a la República Dominicana en ninguna de tus publicaciones. Kuno, mi hijo, 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 Kuno, mi hijo,